Bienvenidos a la extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Hoy presentamos la lección número 28. Clave 9 del tarot. El ermitaño. Tarot de los constructores del Aditum. Builders of the Aditum. www.bota.org Curso Posterior a Fundamentos del Tarot En esta lección consideraremos varios aspectos de la clave 9, el ermitaño, y discutiremos sus funciones en los niveles suprasensorios. Una de las cosas interesantes acerca de esta clave particular es que muchos aspirantes consideran a el ermitaño su clave favorita. Todas las demás representan también aspectos del yo superior. Sin embargo, esta clave en particular despierta mucha devoción. Usualmente, sin embargo, después de que los aspirantes han trabajado con y meditado en el tarot por algún tiempo, llegan a comprender y apreciar todas las claves. La clave 9 es el último número de un solo dígito en nuestro sistema decimal. Por consiguiente, tan solo por número, comprendemos que estamos viendo un producto terminado, pero se implica más que eso. ¿Qué queremos decir con producto terminado? Esta clave, el ermitaño, presenta un desarrollo cíclico específico iniciado a partir del loco. Vemos al loco en el aspecto de haber alcanzado la próxima cima. El loco comienza en una montaña, durante el día, mirando hacia una montaña más elevada. El ermitaño también está sobre una montaña, ahora de noche. Después de haber descendido al valle de las claves, desde la 1 hasta la 8. Este simbolismo implica más ideas. Por ejemplo, le explicamos que las claves de la 1 a la 7 pueden considerarse como principios. Las claves de la 8 a la 14 son las leyes o actividades a través de las cuales operan estos principios. En el tabló del tarot, que recibió en lecciones anteriores, la clave que se encuentra por encima de la clave 9 es la clave 2, la gran sacerdotisa. El ermitaño lleva una gorra azul en la forma de la letra yod. El color azul, puro, de la gorra es una de las muchas indicaciones de que el principio de la gran sacerdotisa se expresa en y a través de esta actividad. El principio de la gran sacerdotisa es la substancia de la subconciencia y, por consiguiente, la base de la memoria, puesto que la memoria reside en la subconciencia universal. Nuestras conciencias son pequeñas porciones del océano universal de la conciencia. La gorra del ermitaño indica que esta figura, la parte particular de nuestra conciencia llamada el ermitaño, tiene la habilidad de extraer una completa rememoración de su propia substancia, de su propio ser, de su propia memoria, de todo cuanto ha sido. El ermitaño es una ilustración de la experiencia. En el loco, se ve a un joven iniciando una nueva aventura. Él ha tenido otras aventuras, como puede verlo por sus vestiduras. El poder de la vida va de creación en creación, dentro de sí mismo. Aquí tenemos el aspecto de esa creación sucesiva, que presenta una conclusión, una culminación de la experiencia. Por esto la figura aquí es de un viejo, mientras que el loco es joven. La experiencia se indica también por el hecho de que el ermitaño mira hacia abajo, mientras que el loco mira hacia arriba, hacia la próxima aventura. El ermitaño mira hacia abajo, en el sentido macrocósmico, hacia todas las figuras que se afanan en el ascenso de la montaña, y en el sentido microcósmico, mira en retrospectiva, hacia su propia expresión personal, a la que guía en el ascenso por la montaña. Emite la luz que guía desde una estrella de seis puntas, un hexagrama. Se nos ha enseñado, esotéricamente, por la filosofía cabalística, que todas las cosas son creadas por condensaciones de luz estelar. Nosotros somos expresiones particulares de esta estrella que llamamos nuestro sol. Somos también, de varias maneras, expresiones de la luz que se derraman a través de nosotros, desde todos los demás soles o estrellas. La idea de la personalidad, afanándose por ascender, dirigida por esa estrella, la luz del yo superior, se fundamenta en la enseñanza de que Dios es luz. Casi todas las personas que logran experiencias místicas, superiores, tienen la sensación de estar inundados de luz, viendo luz en todas las direcciones, hacia donde miran. Las descripciones de las experiencias místicas incluyen siempre ideas de luz radiante, luz envolvente, luz en todas partes. Vemos el simbolismo de esta luz en la clave nueve del tarot. Debemos considerar otras interpretaciones cabalísticas de la clave nueve para comprender el aspecto real del sentimiento respecto a ella, para transmitirle el significado interno en una forma que no ha experimentado nunca antes. La asignación de la letra hebrea, Yod, a la clave nueve, es importante. Cada clave del tarot tiene varias atribuciones diferentes. Se tiene el significado cabalístico en términos de la letra hebrea. Están también los significados en términos del simbolismo pictórico usado, el número de la letra hebrea, así como el número de la clave del tarot. Cualquier letra hebrea es también un número. En el hebreo, como en el griego antiguo, no hay signos separados para los números como tales. Si se desea escribir un número, se usa la letra. Por ejemplo, alef no es solamente alef en términos del sonido, sino que es también el número uno. Sin embargo, se asigna a la clave cero del tarot. Esta doble asignación de los números no debe confundirle. Existen dos líneas diferentes de interpretación, y cuando se mezclan, le proporcionan a la mente asociaciones definidas que pueden conducir a una poderosa forma de meditación que despierta experiencias tetradimensionales. Esta es una de las razones para usar esta técnica. La mente no puede divagarse porque se entrena para seguir los senderos de asociación de los símbolos con los números y con los grupos de números y de símbolos. Esto se hace tan gradual y suavemente que es mucho más fácil que aprender el alfabeto. Yod se asigna a la primera letra del nombre divino, Yod-Hef-Baf-Heh. En la Biblia, este nombre se transcribe como Jehová. Esta no es la pronunciación correcta. El conocimiento del nombre secreto de Dios es inseparable de la comprensión del sonido, de las letras y el conocimiento de su significado, creando así poderes vibratorios que tienen efectos increíbles sobre nuestra conciencia y medio ambiente. Debido a la potencia de estos poderes, son necesarios los pasos de transmutación preliminares, que en algún tiempo fueron las primeras cosas que se enseñaban después de ingresar a las escuelas de misterios. Ahora, estos métodos se enseñan abiertamente a estudiantes avanzados, en lecciones como estas. Podremos enseñar los elementos más poderosos cuando usted se encuentre preparada para ellos. El poder de la fusión nuclear no es nada comparado con el poder de la subconciencia. En verdad, para empezar, fue la subconciencia la que descubrió los métodos de la fusión nuclear. Este es solamente un ejemplo externo del poder de la conciencia. Considere la energía que irradia de los soles y las estrellas. ¿Qué la creó? La conciencia. ¿Puede su conciencia estar separada de la conciencia del Creador? Su sentido de separación es la base del error. Nuestro trabajo con el tarot le conducirá gradualmente de regreso a la conciencia de unión con el todo. Esta letra, Yod, es la primera letra santa del nombre divino que significa aquello que es, aquello que fue y aquello que será. Así es como se intentó que se entendiera cuando se compuso y se colocó en las santas escrituras. El alfabeto hebreo que surgió del alfabeto caldeo se ha llamado el alfabeto de la llama. Observe la forma de la letra Yod, que es como la de una pequeña llama. Usted también es una llama de Dios, un rayo de luz, un rayo del sol espiritual, así como un rayo del sol físico. Un día comprenderá esto más plenamente. La forma misma de esta letra tiene el propósito de decirle algo a la subconciencia y su asignación, al primer lugar, en el nombre divino tiene el objeto de expresar otra cosa. Cada letra hebrea se relaciona también con un planeta o con un signo astrológico. La astrología esotérica se involucra estrechamente con el tarot y la cábala, y ningún astrólogo sabe nunca completamente astrología sin la comprensión del tarot y de la cábala. Por eso a menudo se hacen interpretaciones insensatas. Solamente se poseen verdades parciales, y por consiguiente se está sujeto a interpretaciones erróneas. Yod y la clave 9 se asignan al signo astrológico de Virgo. Otro significado de Yod es la inteligencia de voluntad. Cada letra hebrea se asigna a un tipo de conciencia. La modalidad de conciencia implicada aquí se llama la inteligencia de voluntad. Hemos comentado el poder de voluntad como un aspecto de la clave 7, pero aquí la vemos como una actividad. La actividad no es el principio, sino algo puesto en movimiento por el principio. Otros significados son la unión de los opuestos, la receptividad y el tacto. Esta lección y la próxima estarán dedicadas en parte a este sentido del tacto. Discutiremos la percepción clarisensorial como una experiencia psíquica y sus correspondencias espirituales también. Nuestro estudio proporcionará un mejor entendimiento de todos nuestros sentidos a partir de una mejor comprensión de esta clave. La clave 9 y Yod simbolizan también aquella parte del árbol de la vida que se llama en hebreo yekida y que significa el uno indivisible. La letra Yod, con forma de una llama, es parte de todas las letras hebreas. Observe cuidadosamente la forma de la letra y podrá apreciar que todas las letras tienen a Yod como parte de ellas. Este simbolismo le dice a la subconciencia que Yod es la partícula final, la piedra de construcción fundamental. Los maestros ya sostenían este conocimiento antes de la historia escrita. Ahora podemos hacer accesible más y más de lo que había sido totalmente esotérico. A medida que continúa con esas lecciones, podrá usar este conocimiento como una parte de su vida diaria. Consideramos que aquellos de ustedes que han logrado un estado avanzado están preparados para llevar a cabo parte del trabajo que en épocas anteriores se restringía a los miembros de la escuela interna. A través de los ejercicios y prácticas que se presentan en estos cursos avanzados, usted está participando en el trabajo que se extiende grado tras grado ascendente en la jerarquía. Este trabajo le pone en contacto con cualquier otra parte de la cadena de la escuela externa, escuela interna. La clave nueve se asocia con el tacto y con el concepto de estar en contacto con, de conexión, la fuerza que se canaliza a través de la cadena jerárquica. Toda bendición que llega a usted emana del nivel más elevado de conciencia que existe en el universo y desciende en un flujo continuo de un nivel a otro hasta llegar a usted. Todos descansamos bajo la sombra de las alas del uno, solo del uno. Esta figura muestra a uno y solo uno. Al mismo tiempo, la asignación de esta clave a la letra hebrea Yod, que es una parte de todas las demás letras, indica que el uno, y solo el uno, es nuestra identidad, la suya y la mía. ¿Qué otra identidad podría haber? Todo lo que fue, o será, es uno para el sentido del tacto. ¿Puede ver cómo las interpretaciones cabalísticas conectan y entremlesclan la letra, el número, las atribuciones, el sentido implicado, los principios y las leyes asociados con una clave específica? Todos estos aspectos se relacionan en nuestra conciencia formando imágenes y correlaciones que ayudan a nuestro crecimiento y a nuestra evolución. Considera, entonces, lo que queremos decir con el sentido del tacto. El verdadero entendimiento esotérico depende de conocer lo que es el sentido del tacto. El significado de la letra Yod es mano. La mano abierta, la mano de Dios, que da forma a todas las cosas. Aquí tiene usted la representación simbólica de la mano de Dios, dando forma a todo cuanto existe, estando en contacto con todas las cosas que se encuentran aparentemente abajo. Cuando mira algo con sus ojos, ¿sabe qué sentido está realmente usando? El sentido del tacto. La luz pasa a través de sus pupilas y toca la retina, donde hay terminales sensoriales. Exactamente como usted siente algo al tocarlo. Los fotones de la luz tocan la retina en sus ojos, haciendo un impacto. Este impacto inicia vibraciones que viajan a través de los nervios hasta el cerebro, el cual a su vez correlaciona esta información vibratoria haciendo una imagen mental. La conciencia es la que ve, pero ve a través del sentido del tacto. La luz la tocó. Cuando escucha algo, cualquier sonido, una vibración en el aire viaja hasta sus oídos y toca algo. La vibración toca una parte interior de su oído y vibra a lo largo de ciertos nervios hasta el cerebro. Usted escucha a través del sentido del tacto. Cuando usted gusta algo, lo gusta a través de los pequeños nervios en las papilas gustativas de su lengua, a través del sentido del tacto. Puede oler porque el aire porta moléculas del olor hasta las terminales nerviosas de la nariz. Estas moléculas las tocan y entonces usted percibe el olor. Nuestros sentidos son solamente elaboraciones, desarrollos especializados del sentido del tacto. En la evolución de la vida física, viene primero el protoplasma viviente. Este no tiene sentidos a excepción del sentido del tacto. Se mueve por sensaciones a través del tacto. Usa ese mismo sentido para cualquier percepción. La vida gradualmente extiende su sentido del tacto por el desarrollo de órganos especiales, que llamamos ojos, para volverse más sensitiva a las distancias, y oídos, para ser más sensitiva a las vibraciones sonoras. Nos volvemos cada vez más complejos. Este sentido del tacto se hace más complejo, más discriminador, y sin embargo continúa siendo el sentido del tacto. Es interesante notar que el tacto se atribuye cabalísticamente a la letra yod en forma de llama, la cual es parte de todas las letras. El tacto es parte de toda la conciencia. El ermitaño llamado a la identidad única es el uno que muestra la luz a todo lo que está abajo. La importancia de entender el sentido del tacto surge del hecho de que a partir de él se desarrolla todo lo demás, así como todo procede de Dios. Nuestra evolución de la conciencia ha sido el desarrollo de formas cada vez más complejas de extender nuestro sentido del tacto. Cuando usted ama a alguien, ¿qué es lo que necesita hacer? Tocarle. Si no siente un impulso de tocarle, puede estarse engañando acerca de amarle, porque siempre hay una necesidad de tocar o abrazar al amado, y hay una necesidad de hacer cosas por el ser amado, lo cual es otra forma de contacto. La necesidad de estar en presencia del ser amado y de ser capaz de tocarlo es apremiante. Más allá de cualquier cosa. Yo tengo un sentido del tacto altamente desarrollado, y cuando amo a las personas, me gusta tocarles en la mejilla o en la mano. Algunas no les agrada que las toquen. Dicen, no me toque, y retroceden. Muchas de ellas han sido lastimadas en encarnaciones pasadas o en esta, y se han vuelto muy recelosas de ser tocadas. No saben que subconscientemente están protegiéndose de que las lastimen. Pueden pensar que existe alguna otra razón, pero la mayor parte de las veces se debe a que están temerosas de acercarse demasiado a alguien debido a que sufrieron en el pasado. Todos sufrimos a través del sentido del tacto y de sus repercusiones subsecuentes. Aunque el sentido del tacto indica amor, cuando alguien retrocede y dice, no me toque, no debemos suponer que sea incapaz de amar. Más bien, que está temeroso de amar por miedo a la desilusión, o puede sentir que la otra persona no le está tocando con un sentido de pureza. Con todo lo que amo a la humanidad, me opondría a que algunas personas me tocaran, y esto es natural. Todos tenemos nuestras afinidades y repulsiones. No debemos permitir que todas y cada una de las personas nos toquen, así como no debemos permitir que se abuse de nosotros o que se nos traicione. Esto sería masoquista, no espiritual. Aunque diremos cosas muy conmovedoras acerca del sentido del tacto, queremos advertirle con anterioridad que no saque conclusiones precipitadas acerca de las personas temerosas y que no desean tocar o ser tocadas por los demás. Hay muchas razones para esta renuencia. ¿Qué sucede cuando tocamos? Extendemos nuestras manos para tocar, a los labios también les gusta tocar. Usted sabe cómo nos agrada dejar que nuestros labios toquen las mejillas de un bebé. Toda la piel tiene el más extraordinario agrupamiento de terminales nerviosas relacionadas con el sentido del tacto. En ciertas áreas somos predominantemente sensitivos al tacto. Recordará que la unión de los opuestos es uno de los significados simbólicos de esta letra y de esta clave. Piense por un momento de qué manera se expresa el sentido del tacto con mayor intensidad. Es a través de la unión con el sexo opuesto. Los místicos que han tenido experiencias superiores se encuentran tan perplejos cuando desean describir sus embelesos y sus éxtasis que tienen que expresarse en imágenes eróticas en descripciones del amor del amado. Todo esto se relaciona con el sentido del tacto. En cualquier nivel que consideremos, debemos recordar que cuando sentimos algo, es un desarrollo interno de la conciencia a partir del sentido del tacto. Cuando experimentamos el tacto, tanto en el sentido externo como en el sentido interno, en términos de sentimientos, experimentamos la misma cosa. Encontrará que las personas con el tacto externo más sensitivo son aquellas que tienen capacidad para expresar emociones intensas. Sin emociones intensas, usted está limitado en su operación para alcanzar la liberación. De lograr la unión con Dios. Debemos aprender a dirigir estas emociones. Las queremos intensas, pero dirigidas de maneras muy especiales. Como estudiante avanzado, debe comenzar a prestar mucha atención. Mayor atención a las cosas externas que toca. Esto le ayudará a alcanzar un sentimiento y un entendimiento más profundos de los principios que representa esta clave, el ermitaño. A medida que trabajemos, más, con nuestro sentido del tacto, en formas especiales, encontraremos que se exaltará nuestra capacidad para experimentar las emociones de la unidad extática con el yo superior. Finalmente, alcanzaremos los múltiples niveles simultáneos de la unidad. Todo cuanto tocamos, no puede ser otra cosa sino un aspecto de Dios. Por consiguiente, debemos entrenarnos para darnos cuenta de esto. A través de la gran sacerdotisa, que simboliza a la subconciencia, debemos almacenar en nuestras memorias estas percepciones exaltadas. En ese conocimiento en evolución, que finalmente nos traerá una explosión de recuerdo de nuestra verdadera y única identidad. Debemos entrenarnos para recordar cuando tocamos algo que estamos tocando algún aspecto de Dios. No tendremos éxtasis alguno al tocar un vaso, a menos que al hacerlo pensemos en el milagro de la conciencia que ha tomado la vibración de su propia substancia para moldear un artículo. Cuando lo tocamos, sentimos su suavidad y su dureza. Estamos totalmente atentos y prestar atención es lo que ayuda a efectuar todas las cosas. Damos atención al vaso en términos no solamente del tacto, sino también de su significado y propósito. Cuando tocamos el pétalo de una flor, debemos reflexionar que se trata de una criatura viviente. ¿Cuántas veces tocamos una flor con el entendimiento de que somos la mano de Dios experimentando la textura única de la flor? Cuando la olemos, estamos tocando la flor con nuestras narices. Cuando la vemos, la estamos tocando con nuestros ojos. Cualquier cosa que hagamos, estamos tocando un aspecto de Dios. Debemos entrenarnos en esta comprensión. Esto es fácil si tenemos un animal doméstico. Cuando toque al animalito, diga, ¿no es una criatura milagrosa? Si lo está mirando, lo está tocando con los ojos. Hay un deleite. Piense más acerca de ese deleite. Deje de ver y estar ciego. De oír y estar sordo. De tocar y estar muerto. Es tiempo de usar verdaderamente nuestro sentido del tacto, y esta clave del tarot nos ayudará a hacerlo. Hay cualidades internas que se desarrollan como resultado de trabajar correctamente con el sentido del tacto. Algunos aspirantes tienen un sentido psíquico del tacto, sin haber trabajado por desarrollar el sentido externo del tacto. Esto puede crear dificultades, porque el desarrollo psíquico interno requiere equilibrio con su opuesto, o la energía desequilibrada producirá problemas. Los problemas, es verdad, nos hacen crecer y a la larga son buenos para nosotros. Pero ¿no piensa que ya es tiempo de que seamos guiados por la linterna, por la luz de la estrella, para que no nos tropecemos y magullemos tanto? Esta semana, dirija su conciencia al sentido del tacto. Perciba las diferencias sutiles en la sensación y en la textura de todos los artículos que toque. Salga a caminar. Deje que la brisa le acaricie el rostro. Camine descalzo en la hierba. A medida que trabaja para el desarrollo de un sentido del tacto más discriminador, recuerde que el ermitaño está con usted, guiándole hacia la altura en la cual se encuentra él. Gracias, caminante, por tu sintonía. Abriendo la percepción al sentido del tacto. Emitiendo energía fina. Desde la zona de los volcanes. Desde el eje neovolcánico. Puebla, México. Jueves, 15 de septiembre del año 2022. Siendo la era de Virgo la época de Virgo. Venimos a visitar al ermitaño. Hasta un nuevo rostro. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.